Bienvenidos, estamos en una nueva misión de esta sección que denominamos sin barbijo que nos permite aún todavía en pandemia poder tener estas charlas con referentes de distintas compañías marcas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y que además en este caso ustedes saben que para nosotros el emprendedurismo es sobre todo aquel que tiene triple impacto que además de hacer un buen negocio se ocupa de cuidar el medio ambiente de ser socialmente responsable de hacer aportes a la comunidad es muy valorado y por supuesto también uno de los grandes bancos que operan en la argentina BBVA tiene una novedad al respecto no solamente para los emprendedores de triple impacto sino también para las pymes pequeñas y medianas empresas que son los grandes motores de la economía generadores de empleo y más para un país como la argentina que necesita pymes pujantes que den trabajo si exportan mejor así que bueno para hablar de un acuerdo una alianza que han sellado BBVA y la universidad de san andrés precisamente un programa de fortalecimiento de negocios de impacto por impacto es la sigla le damos la bienvenida a maría marta de leonardis que es líder de negocio responsable de BBVA en la argentina maría marta un gusto saludarte gracias por atendernos cómo estás hola marcelo cómo estás muchísimas gracias por por invitarme y por por darme la ocasión de contar sobre este nuevo programa al contrario en principio quería preguntarte qué relevancia tienen para BBVA que gran se tienen los emprendimientos y las pymes de triple impacto que por suerte cada día son más bueno mira en BBVA una de nuestras prioridades estratégicas es ayudar a nuestros clientes en lo que nosotros llamamos la transformación a la transición y transformación hacia un futuro sostenible y no solamente con foco climático sino también en el desarrollo social inclusivo y sostenible por eso desde nuestro modelo de banca responsable lo que hacemos es aspiramos a contribuir y fortalecer las habilidades de los emprendedores de impacto social y ambiental y por eso nos 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 interesó la idea de proporcionar un plan de formación integral de capacitación bien ambiciosos y bien completo y creemos que ayudando a consolidar este este sector estratégico que potencia la generación de trabajo y crecimiento en el país y es muy importante que el sector financiero contribuya a este aspecto por eso es que son una de una prioridad y para nosotros los en los emprendedores y las pymes de triple impacto y ponemos mucho foco desde el negocio y desde el apoyo en la capacitación y cómo fue que surgió esta esta acción esta iniciativa de fortalecimiento de negocios de impacto y cómo se gestó este acuerdo con la prestigiosa universidad de san andrés no sé si ustedes ya tenían algún trabajo conjunto en alguna otra área sí bueno justamente nosotros a ver cómo dialogando con los equipos de negocios y de negocio y justamente viendo que el segmento de emprendedores y de pymes es muy importante surgió esta posibilidad de además de otorgarle productos puntualmente de negocio este esta posibilidad de ayudarlos a capacitarlos para que puedan escalar no y puedan ampliar su negocio y la alianza con la universidad de andrés san andrés que es una de las universidades más prestigiosas de nuestro país nos permite justamente ofrecer una propuesta con un claro enfoque orientado al impacto social y ambiental tiene una gran trayectoria y conocen del tema además ya hemos tenido alianza con ellos y hemos trabajado con el centro de innovación social de la universidad de san andrés mucho cuyo director es gabriel berger hemos hemos realizado junto a ellos un análisis de impacto de nuestro programa de educación financiera así que ya llevamos una trayectoria de trabajo conjunto con ellos por eso surgió la idea y la idea de surgió del diálogo entre ambas partes así que por eso realmente hablamos de una alianza estratégica porque surgió de una necesidad que nosotros detectamos y de la conversación con ellos para 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 bueno para lograr lo que hoy podemos ofrecer a las pymes que bueno que se postulen y que y que tengan este este gran beneficio estamos en diálogo con maría marta de leonardis que es el líder de negocios de negocios responsables de bvva en la argentina a propósito de este programa de pro impacto en qué consiste quiénes pueden acceder no sé si hay plazos de inscripción si es un programa que tiene una duración determinada si son cursos capacitaciones que se van dando mira el es un programa ejecutivo que comienza en mayo y termina a fin de agosto el programa está destinado a emprendedores que busquen generar impacto social y ambiental positivo y que ya se encuentren en una etapa avanzada no que sea ya tengan rentabilidad y que ya estén trabajando no sé no 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 se trata de un programa ejecutivo para proyectos sino para pymes o emprendedores que ya estén trabajando y que además quieran escalar quieran crecer el programa incluye talleres mentorías y una vinculación y un este un intercambio con realmente las personas que estén en en tema no solamente desde la universidad sino también desde el banco porque van a recibir charlas y capacitaciones por parte de ejecutivos de negocio del banco nosotros pensamos en un arancel solidario que permita un engagement entre el 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 la pyme que esté realizando la la capacitación no y en el centro de estudios y nosotros y este aporte es un aporte solidario porque en realidad va a hacer donado aportado a una entidad a una ONG que trabaje específicamente con jóvenes en 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 emprendedurismo por eso es que es un aporte solidario hay plazo para la inscripción así que se pueden inscribirse en si se y ese guión del medio impacto arroba udesa punto edu punto ar o llamando al 70 78 04 00 y si tienen tiempo arrancamos en mayo pero bueno los animo a que las las pymes los emprendedores que que cumplan estos requisitos se comuniquen que que pregunten y y van a recibir toda la 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 información necesaria para ver si realmente están en en grado de hacerla y que la aprovechen porque realmente es una es un programa ejecutivo muy sólido y con que les va a aportar muchísimo obviamente vamos a dejar tanto arriba en el vídeo de youtube en enlace como en la descripción del vídeo para que rápidamente puedan clicar allí y acceder a la a la web correspondiente me pareció muy interesante lo del arancel solidario quiere decir que se genera un círculo virtuoso entre el banco y además sus ejecutivos que tienen amplia expertise en las materias que van a brindar como capacitación unido a la universidad de san andrés al centro de innovación también de san andrés y por otro lado aquellos que participen van a tener la posibilidad de colaborar con o en ejes que también después generen nuevas generaciones bajas de redundancia de emprendedores muy interesante la idea exacto no nos pareció una buena idea está este arancel de alguna manera es un engagement no es un las pymes pagan estar en cel pero estar en cel para qué va a ser destinado en su totalidad justamente a colaborar con con entidades que trabajan con con este con emprendedurismo y bueno que puedan que puedan servir para futuros emprendedores así que es un como vos dijiste bien es un círculo virtuoso realmente así lo pensamos hay un cupo determinado porque si es que todavía hay tiempo para estamos a mediados de abril todavía hay tiempo de de inscribirse sí sí tenemos varios inscriptos ya pero pero bueno hay tiempo todavía como para para seguir este seleccionando no te no todavía no tenemos bien el número exacto de inscriptos pero pero sí claramente los invitamos a que a que consulten y se informen y bueno ojalá que que tengamos muchos inscriptos y que podamos aprovechar y que puedan aprovechar esta excelente formación este que el bvv hay y la universidad de san andrés le van a proporcionar hola cómo estás perdón por la interrupción vengo a proponerte un negocio pero no es una inversión no te prometo rentabilidad no tienes que poner dinero ninguna cosa rara simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de youtube para que para que te enteres entre otras cosas en que invierten las empresas cuáles son los talentos que buscan cómo entienden la sustentabilidad dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores entre otras cosas nos vemos gracias por tu tiempo y qué tipo de herramientas pensás que van a recibir aquellas aquellos empresarios sean emprendedores o sean gerentes ejecutivos de una pyme qué tipo de herramientas van a recibir para desarrollar sus negocios bueno justamente se trata como queremos trabajar con pymes y emprendedores que ya se encuentren con un trabajo que con una pyme que ya sea rentable y que quieran escalar justamente van a recibir esta todas las herramientas necesarias para para poder ampliar su negocio y también desde el banco vamos a poder darles una capacitación sobre qué aspectos mira un banco a la hora de otorgar una financiación que cómo 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 se arma una carpeta de presentación y porque creo que eso creemos que eso es va a ser muy importante para la pyme para el para el para el emprendedor y de ahí al final al finalizar el programa a fines de agosto se va a hacer una presentación de todas las pymes y emprendedores que que se hayan inscrito y que hayan recibido esta capacitación van a presentar sus emprendimientos ante un grupo de de ejecutivos de negocio del banco para que bueno se pueda evaluar y quizás posibilidades de de este bueno desde con tinte o continuidad de la relación con el banco no esto claramente hay cantidad de variables que se analizan áreas de riesgo y demás que van a analizar los 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 las a los emprendedores y sus a los sus pymes pero bueno la idea es ver si en algún caso se puede ir más allá no es decir que la idea es además que esas pymes que sus emprendedores tengan visibilidad para el propio banco para el propio bbva y por ahí existe la posibilidad de que a través de pro impacto este programa de fortalecimiento de emprendimientos y pymes de triple impacto, tenga una continuidad más allá de la iniciativa propiamente dicha y quizás hasta consigan financiamiento u otro tipo de apoyo del banco para continuar con su crecimiento y desarrollo. Así es, así es, por eso cada uno de los participantes va a tener, al finalizar, va a tener la posibilidad de contar brevemente en qué consiste su emprendimiento, su pymes, y bueno, ahí será analizado por el banco y bueno, ojalá que podamos seguir relación con muchos de ellos y que podamos ayudarlos a crecer, no solamente desde el punto de vista de los conocimientos, sino también de la posibilidad de ampliar a través de financiación. Eso se verá más adelante, pero bueno, sí, esa es la idea, sí, sí, claro. Bueno, excelente oportunidad entonces para aquellos emprendedores quienes tienen una pyme y además, obviamente, están trabajando en el triple impacto de capacitarse, de obtener mentorías de gente de parte de ejecutivos de un banco de primer nivel como es BBVA, en un contexto también, ah, me olvidé una pregunta fundamental en esta época, ¿es online o es presencial el tema de... Es un híbrido. Es un híbrido, ah, perfecto. Es un híbrido, va a haber, como todo hoy en día, ¿no? Va a haber alguna parte virtual y otra presencial, va a ser un modelo híbrido. Bueno, pero eso también por ahí amplía las posibilidades de que pymes o emprendedores que no están cerca de la capital federal o cerca de la sede donde se realicen las capacitaciones y las mentorías que por ahí puedan acceder a través del modelo virtual, así que me parece que eso también abre muchas más chances. Bueno, gracias por contarnos más detalles sobre este programa. Recordamos además que las pymes, los emprendedores que participen, van a pagar un arancel, un arancel lógico, me imagino que no va a ser un precio que no puedan pagar, al contrario, pero además eso que van a pagar va a ir para formar y capacitar a jóvenes que estén cerca de ONGs especializadas en fomentar la empleabilidad, la capacitación, etc. Así que María Marta de Leonardis, líder de negocios responsables de BBVA en la Argentina, gracias por tu tiempo y por contarnos en detalle de qué se trata esta nueva iniciativa por impacto y vamos a dejar como video sugerido, entre otros, el que tenía que ver con mi primera empresa, el año pasado se hizo la sexta edición, tuvimos una charla sobre eso que también tiene que ver con el emprendedurismo, en este caso de más jóvenes, de 17 a 21 años, así que bueno, siempre es bueno tener presente que existen otro tipo de iniciativas para otros emprendedores y más cuando vienen del mismo, de la misma matriz del BBVA, para que también se entienda cuál es la relevancia más allá de lo que nos explicabas al comienzo, cuál es la relevancia que ustedes le dan al mundo emprendedor, que creo que está en plena ebullición en la Argentina, hay muchísimo talento, así que es muy bueno que reciban apoyo de parte de BBVA aquí en el país. Un cariño muy grande y para todo el equipo también. Gracias Marcelo, muchísimas gracias Marcelo por darnos la posibilidad y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten y bueno, ojalá muchas pymes se inscriban, los esperamos con todo gusto. Muchas gracias.